Más de dos años aspirante, tal vez un aspirante estaba esperando por conseguir ciertos héroes que borró al iniciar el juego y bueno, algunos esperamos un evento especial, el día de hoy Kamama anuncia que vamos a tener un cristal de la encuesta que se va a agregar a la batalla dentro de poco y también un cristal del coleccionista Asimismo, va a haber una arena que va a ser especial, pues como un millón de puntos vamos a poder alcanzar ciertos fragmentos que te van a resultar muy interesantes aspirante, así que vamos a hablar sobre esta noticia el día de hoy Saludos aspirante, la página oficial de Facebook de Marvel Contestor Champion ha superado recientemente los 750 mil de me gustas en Facebook Con esto celebran enviándonos a nosotros unos artículos útiles y un cristal premium Ya habrás visto lo que nos has enviado Kamama aspirante Pero bueno, vamos a seguir leyendo Mientras que estos 750 mil likes son geniales, el gran maestro quiere llegar aún más lejos Únete a nosotros en nuestro camino hacia el millón de me gustas Para el 4 de diciembre Y desbloquea algunos grandes eventos de celebración que tenemos en mente Vamos a ver Elige que héroe te gustaría en el cristal de la encuesta especial del aspirante A ver, vamos a ver de que va esto aspirante Realizaremos algunas encuestas especiales muy pronto En las que les pediremos a todos ustedes que elijan los dos mejores héroes de cada clase Luego, agregaremos una versión de 4 estrellas del top 12 O sea, dos héroes de cada clase En un cristal especial Que estará disponible por un dólar aspirante Por un dólar ¿Qué héroes son elegibles? Cualquier campeón incluido en un cristal común Que se lanzó hasta Morning Star Esto significa que las encuestas no van a incluir a los siguientes héroes Visión clásico Que lo conseguimos por runas Deckpool clásico Que lo conseguimos por la arena Que ya hace tiempo no ha venido Ultrón clásico Que lo conseguimos al pasar el laberinto de leyendas Thanos, Khan Que lo consiguieron 20 a Thanos Y Khan unos cuantos También de un cristal del año pasado por regalo Ahora el inmortal puño de hierro O puño de hierro inmortal Del cristal de singularidad por supuesto Y Colosio Imparable Pues de los créditos de alianza Punisher también de las insignias Y Thor Ragnarok Pues que acaba de salir Ya nos han explicado que Esto va hasta el cristal de Morning Star Y también Reino de leyendas Etcétera No sé por qué pusieron ese etcétera Pero ahí lo pusieron Bien, entonces Estos no van a ser agregados a las encuestas Desgraciadamente aspirantes Bueno La encuesta del top 12 del cristal de héroes Se abrirá para votar desde el 11 del 20 O sea, el 20 de noviembre De tal hora hasta el 27 de noviembre ¿Ok? Del 20 al 27 de noviembre Vamos a tener la oportunidad De votar por estas encuestas Y ver que Pues héroes son elegidos ¿No? Recuerda de que acá no estamos hablando Nada de cuántas veces Vamos a poder adquirir ese cristal Tal vez Y solo sea una vez Así que bueno En fin Visita la página de Facebook De Marvel Contestos Champions Para obtener más información En adelante Bien, ok Tienen que estar atentos Al Facebook De Marvel Contestos Champions Así que sáquense Una cuenta de Facebook Para apoyar este evento ¿No? Un millón hechos en arena A ver También vamos a organizar Una arena especial De 7 días Días Que tú vas a jugar Con tus héroes De 1 estrella Y 2 estrellas Para optar por fragmentos De 5 estrellas En los objetivos Te preguntan Si puedes llegar A un millón de puntos Y obtener Un cristal entero De 5 estrellas Pues son 10.000 fragmentos Es un cristal ¿No? Bueno Soberán los puntos Otorgados por los héroes De 1 o 2 estrellas O sea Quiere decir Que por cada batalla Que haces en esa arena Los héroes de 1 y 2 estrellas Van a dar un poco más de puntos Así que Se necesitarán Aproximadamente 500 combates Para recoger Todos los objetivos Tengo entendido Que son 500 rachas Así que bueno Ya ve sacando tu cálculo Te preguntan Si no los puedes conseguir Todos No te preocupes Pues Los 10.000 fragmentos De 5 estrellas Van a estar repartidos Entre los objetivos Así que Colecciona Todos los que puedas Cristal del coleccionista Vamos a volver A traer este cristal Pues del coleccionista Para comprar En este cristal Vamos a obtener Desde 1 a 2 estrellas ¿No? Para poder completar Nuestra colección Y poder usarlos También en la arena Un millón Hechos en arena ¿No? Bien Este cristal Contiene una gran cantidad De héroes De 2 estrellas Que normalmente No están disponibles En los cristales Diarios Y premiums Yo ya les he hablado Esto en los directos Donde no puedo Conseguir héroes Como por ejemplo Jim Foster O Morty Mestar Que la sortearon Creo para algunos Que se acercaron A la Comic Con De este año Entre otros héroes Que han venido saliendo Hace poco Como Dormammu Varios 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 aspirantes Que tienen unos héroes De 2 Y nosotros no Esperemos Que este cristal Del coleccionista Pues Podamos comprarlo Con rudas Las veces que querramos Pues hasta sacar Los héroes Que queremos Pues ¿No? Bien Entonces Agarralos todos Dice Atrápalos todos Algo así Tipo Pokémon Así que Ahora que sabes Que es lo que Podemos desbloquear juntos O sea Se refiere a que le des like Ayúdanos A alcanzar Un millón de me gustas Dirígete a Facebook Y haz clic en me gusta En su página Aspirante Preguntas y respuestas A ver Vamos a ver Unas preguntas Que te pueden Causar curiosidad Aspirante Porque mira Este evento es solo Para jugadores de habla inglesa No recibió ningún mensaje Al respecto En el juego Pero mi amigo Si Ya sabes Pues nosotros recibimos El regalo del premium Y ese orbe de vida Y esas insignias Bueno Ellos no dicen Absolutamente no Este evento Y todas las cosas Geniales Que se pueden desbloquear Son para todos Debido a que Nuestra página de Facebook Y todos sus contenidos Estaban en inglés Elegimos enviar solo El mensaje A los jugadores Que juegan en inglés Eso no significa Que no todos Sean bienvenidos A participar Así que Tranquila Esperante que participamos Todos Este cristal coleccionista Incluye cada héroe En su versión de dos estrellas Escucha Eso es grande No todos los campeones En el juego Tienen una versión De dos estrellas Creada para ellos Por lo que Hay algunos Que no se incluirán Así que Ojo con eso El cristal del coleccionista Incluye al Spider-Man De una estrella Que vendí Ojo con este Aspirante Es estupendo Si Esta es tu oportunidad Para conseguir a cualquiera De los héroes Que hayas recogido Al comienzo de tu viaje En la batalla Como por ejemplo El Spider-Man De una estrella Wolverine Y Iron Man Así que Aspirante Esta vez Consígelos Y bueno No los vendas Si quieres Ser un coleccionista Por supuesto Ya sabes Aspirante Que para apoyar Todo este evento Necesitas darle like A la página De Marvel Contest O Champion Para poder llegar A un millón De likes Actualmente Ellos tienen 750 mil Likes Así que Es cuestión De pues En estos días Ir metiendo like Y si también Te apetece Aspirante Puedes ir al Facebook De este servidor Y también darle like A la página De Facebook Bueno Aspirante Esta fue una noticia Que me parece Un poco agradable Porque vamos a poder Conseguir un héroe De 4 estrellas Por un dólar Y bueno Por lo menos A mi me encanta Poder acceder Finalmente A los héroes De 2 estrellas Que tanto colecciono Yo Y también bueno Para aquellos Que hayan vendido Una estrella Va a quedar Estupendo esto Ah y la arena Por supuesto Un cristal De 5 estrellas Completo Estupendo Bien Entonces aspirante Yo te voy a ver Muy pronto Nos vemos Que hayan vendido A la arena Que hayan vendido Que hayan vendido